Muy buenas a todos mis amantes de Shinoko y de la historia compleja sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno muchachos para el video de hoy traigo un tema bastante bastante fresco, bastante chido Y es un tema en cual yo pues ya estaba desde hace un tiempo pensándolo, si razonándolo, analizándolo un poco Porque de cierta manera no me cabía en la cabeza, o sea no tenía consistencia, no tenía sentido para mi, o sea no tenía sentido para mi Y no fue sino hasta ayer con el comentario de Alice Caballera en el último video que publiqué que me decidí por hacer este video Ya que ella también llega a esta duda, aunque ya lo pone como una conclusión, una afirmación sobre este tema Que vendría siendo, como Kana se terminó enamorando de Agua, o sea en que momento Kana cuando recién se reencuentra con él termina enamorándose Porque como sabemos cuando se reencuentran Kana instantáneamente empieza como con una actitud que pareciera como si se hubiera enamorado de él Pero eso resultaría imposible porque recién se reencuentran luego de como 12 años de nunca haberse visto La última vez que se vieron fue cuando actuaron en esa película que estaba ahí también Que termina viendo un sesgo entre Kana y Agua porque Agua termina ganándole en actuación a Kana Entonces termina con un sesgo, una pelea y Kana jura que pues a la próxima vez que lo vea pues le ganará Si terminan con eso, entonces después de todo ese tiempo se vuelven a reencontrar cuando Agua se inscriba a la preparatoria Y de una ella empieza en modo como si estuviera enamorada Entonces no tiene sentido que haya desarrollado ningún sentimiento por el personaje Siendo que hace mucho tiempo que no lo veía Si entiendo ese punto, pareciera como si Agua lo hubiesen metido a una enamorada de lleno Sin ningún tipo de historia por detrás Así más o menos como a Kana que también un poquito Aunque a Kana pues tiene el punto este de que Agua la salvó de suicidarse Y después la ayudó a terminar con la funa, con el video que él durante varios días sin dormir logró hacer Si, pero en el caso de Kana tiene un poco más de inconsistencia Pero de la forma en que la voy a relatar le vamos a dar la consistencia que merece Si, la verdadera razón por la que ella actúa así al inicio de la obra Entonces primero que nada gracias a Alex Cabalera por comentar Y pues a ver, dejar ese tema descubierto Para que de esa manera yo lo tomaré en cuenta para hacer este video Así que ahora sí sin más, comencemos con el video Y bueno, para comenzar con el video Para poder entender por qué Kana termina enamorándose de Agua Pareciera por lo menos intentar ser un poco más cercana con el personaje Al puro inicio de la obra, después de reencontrarse Tenemos que conocer un poco más al personaje Y es que como sabemos, como se nos ha mostrado en la obra El personaje de Kana Podemos concluir que el personaje sufre O terminó sufriendo de un trastorno psicológico relacionado con sus vivencias de la niñez Si todos los problemas que ella vivió en su etapa de niña Pues ocasionaron que pues tuviera un trastorno psicológico Entonces para poder entender un poco más el personaje Y el por qué actúa así con Agua Tenemos que irnos al pasado de ella Y analizar la situación tal y como ella la vivió Entonces por ello vamos a irnos rápidamente al pasado Y analizar un poco toda la situación que vivió Kana Pues en su etapa de niña actriz Y es que rápidamente haciendo un resumen de todo lo que ella nos cuenta durante la historia Podemos entender que es desde que nace Desde que ella nació Su madre la obligó O si, la metió directamente al mundo del entretenimiento Comenzando desde muy pequeña a ser una niña actriz Como sabemos Kana termina teniendo un talento impresionante para la actuación Pero en cierto momento ella misma se da cuenta que pues mostrar mucho su talento Hace que los demás se sientan incómodos con ella Siendo que no pueden llevar el ritmo Por lo cual Kana termina aceptando esto y metiéndose en el hecho de que tiene que bajar su nivel Tiene que empezar a moderarse como los demás O sea para que de esa manera no pierda papeles y las personas del elenco no se sientan incómodas con ella Entonces ella termina bajando su nivel de actuación impresionante a uno moderado más o menos mediocre Y pues ahí pasa un poco el tiempo y llega al punto en que Kana se encuentra con Agua Y ahí es donde podemos ver este punto de que Kana baja su nivel de actuación Ya que según como se nos mostró en los últimos arcos por lo menos el de la obra de teatro Podemos ver que la actuación de Kana está a un nivel superior al de cualquier otro Incluyendo cuando a Kana nos muestra su flashback del pasado de Kana Podemos ver que el nivel de actuación, el nivel que tiene Kana es superior al que mostró en el rodaje este de la película de Gotana Que era muy inferior Entonces ya había ocurrido todo esto y que Kana aceptara de que tenía que actuar de manera inferior Igualmente pues el personaje pues seguía siendo un personaje tosco O sea además de que pues tuvo que bajar su nivel pues se mostraba como una persona así de pocos amigos Que no era como que encariñara mucho con los demás Y entonces pues así es como la conocemos esto y lo otro ¿Qué pasa? Pues después de que ocurre esto y pues cada uno por su lado Kana nos cuenta que poco a poco a través de que iba creciendo los adultos la iban abandonando Por lo que ella tuvo que optar en un medio en el que pues fuera fácil conseguir trabajo O sea fuera fácil lidiar con los adultos y de esta manera evitar perder trabajos Y pues de esta manera descender, desaparecer ¿Qué pasa? Pues que al final todos los adultos terminan abandonándolo Abandonándolo, todas las personas con las que se relacionó en su etapa de niña actriz La terminan abandonando por completo El caso más crónico de todo esto fue su madre Que cuando vio que Kana ya no podía pues darle provecho, darle beneficios Como dinero, como fama, como contactos con personas importantes La terminó abandonando con la excusa de que pues tenía que ir a ver a alguien de su familia La misma Kana se dio cuenta de esto Pero ese fue el punto más crónico de todos El abandono de su madre Después de eso continuó creciendo y continuaron dejándola Por lo cual decidió tomar un consejo que Gotanda le dio en su momento de niña actriz Y era que tenía que cambiar su personalidad Sin ser menos grosera con las personas que actúan tanto en la obra Como los que actúan detrás de la obra Como los maquilladores, etc, etc Tenía que actuar mejor con ellos y llevarse bien Porque lo contrario se iba a quedar sola y se iba a desaparecer Listo, esta fue la única cosa que alguien con los que se relacionó hizo por ella El único favor que tuvo De eso el resto de personas la abandonaron y la dejaron sola Entonces ahora ya viendo contando esto Podemos empezar a hablar sobre por qué Kana se comporta así con Akua Vale, pasa el tiempo y pues ocurre lo de que Akua llega a instruirse a la preparatoria Que después Kana se da cuenta que él es Akua y pues empieza a actuar muy numeroso con él El punto aquí es por qué lo hace Por qué lo hace Y vendría relacionado con el pasado Con todo este cúmulo de cosas feas que le ocurrían Y es que Akua de cierta manera está relacionada con el pasado de Kana De cuando era una niña actriz ¿Qué pasa? En el subconsciente de Kana el relacionarse con alguien de su pasado es muy importante ¿Por qué? Porque de esta manera si se relaciona con esa persona Significa que no todas las personas con las que se relacionan su pasado La niña actriz la abandonaron Ahí donde entra el punto de Akua Por eso es que cuando recién se reencuentran Ella está tan desesperada en hacer contacto y volverse cercana a Akua Se vuelve desesperada por tratar de estar con él ¿Por qué? Porque en el puro comienzo Kana intenta intimar con él Para intentar volverse cercana y hasta volverse su amiga ¿Con cuál objetivo? Pues con este objetivo psicológico que ella tiene Y es que si ella se hace amiga de una de las personas que están relacionadas con su pasado Eso de cierta manera para ella significaría que no todas las personas con las que se relacionó en su pasado La abandonaron y esto de cierta manera le hace cierta tranquilidad Cierto lleno para su conciencia Para esto que es infierno Porque entre las muchas cosas que Kana hizo para llamar la atención de Akua Vendría siendo invitarlo a un karaoke Y como conocemos en, por lo menos en el episodio 10 del anime Kana revela que detesta ir al karaoke O sea, Siria pero no le gusta hacer eso Porque le recuerda su pasado cuando intentó ser cantante Y sacó cosas como las canciones de Pimientos Entre otras que conocemos Como Moon Sí, la canción que se pudo mostrar de Moon Todo esto O sea, no le guste ir al karaoke porque le recuerda su feo pasado Y como fracasó en ese ámbito Pero que con Akua, a pesar de que le disgusta Intente invitarlo como para intimar con él Con este mismo objetivo Como repito Que vendría siendo el poder tener un amigo Una persona cercana De que estuvo relacionada con su pasado Entonces podemos decir que el puro comienzo Kana no estaba enamorada de él Sí estaba interesada Pero no a un nivel como enamorarse Ella se enamora de él Cuando están grabando Pues la pasión del manga de Svito Day Sí, cuando él ayuda a ella Y ya se entera Termina enamorándose de él La razón por la que se enamora es muy fácil Uno Es una persona relacionada con su pasado Sí, que en un principio ella quería ser su amigo ¿Qué pasa? Es la única persona relacionada con su pasado Que la ayudó desinteresadamente Como sabemos Akua no tenía Nada Ningún motivo por el cual ayudar a Kana Ya que él iba específicamente A recopilar ADN de Kaburagi Para ver si era su padre O sea, solo venía por eso Y él ya había cumplido su objetivo O sea, no tenía para nada El por qué ayudar a Kana Pero igualmente la ayuda Entonces, es la ayuda que pueda Pueda actuar como ella realmente quiere Como ella realmente quiere actuar Entonces, esto Más que todo Salvar la obra Sí, porque para Kana Era como el demonio, el infierno Ver cómo la obra se estaba yendo a la mierda Cómo su creadora estaba sufriendo Por cómo actuaban todos O sea, para ella era el infierno total A pesar de que lo sabías Tenía que actuar medio cremente Porque todo el resto del elenco Actuaba medio cremente Y esto iba siendo lo más malo para ella Y como ella nos cuenta Esto le sienta muy mal cuando suceda Entonces, que Akua haya hecho Que todos actuarán de una manera Bien Sí, decente Hizo que pudiera Kana actuar bien Y cuando ella lo escucha De los mismos labios De la misma boca de Akua De que él hizo todo eso Para que ella pudiera actuar bien Entonces, ella es cuando se enamora Vio que alguien la ayudó Desinteresadamente A hacer algo que ella quería Y por eso es que termina enamorándose de él O sea, es algo raro O sea, esto es más cosas de sentimentalismo Y analizar esos Esas casos y cómo se dan Pero ese es el punto en el que ella se enamora Antes de eso, no Era como querer ser un poquito amigo Y nada más No tenía ningún otro interés en él Que como el que acabo de contar Y después, sí, ya se enamora Y pues de ahí en adelante Van ocurriendo cositas Y luego se va enamorando más Cuando ocurre lo de la obra de teatro Que Akua vuelve a ayudarle Desinteresadamente Porque a pesar de que dice Que lo hace por a Kana Ella realmente lo hace Es para que Kana se sienta mejor Sí, lo hace desinteresadamente Y ahí Kana se enamora aún más de él Por esto mismo Que es exactamente lo que hizo Cuando grabaron el programa de Esguito de él Sí, entonces ahí va Aumentando el enamoramiento de Kana Etcétera, etcétera Y sigue, sigue, sigue A pesar de todos los arcos que está presentando En cierto momento Akua hace algo que hace que Kana Se enamore mucho más de él Y así sucesivamente Pero el punto aquí era Para explicar qué ocurría Al inicio de todo esto ¿Listo? Entonces con esto Con todo este análisis Espero haber pues Aclarado Las dudas de más de uno De qué ocurría al inicio Entonces ahora sí Sin más Si les ha gustado el video Dejen su buen like Suscríbanse Dejen aquí en la caja de comentarios Qué les pareció Qué opinan ustedes Y pues sin nada más Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima I will become the light Guiding the way My future's inside There's a tiny spark Hidden in my heart And it'll shine bright I will become the light All right I will become the light On the retene A la punt total I will become the light And it'll shine bright The light onn